Gachanzipa es un municipio tradicionalmente gastronómico. La pandemia frenó un poco este sector económico, sin embargo, con la reactivación regresaron los sabores típicos de esta región. También dentro de su oferta turística ofrece todo el tema de la gastronomía y cocina tradicional, donde pueden encontrar desde platos ancestrales de origen muisca a base de maíz, como la sopa de indios, la sopa dulce, como productos campesinos, como la sopa campesina, como diferentes productos con cosas que se desarrollan y se producen en el municipio. Con la realización del festival gastronómico típico del municipio, se buscó nuevamente atraer a los turistas a un mundo lleno de aromas y sabores que despiertan cualquier paladar. Celebramos el festival gastronómico Sabores de la Gacha, cuya temática gira en torno al rescate, conservación, divulgación y preservación de la cocina tradicional local y de la cocina tradicional gachanzipeña. En Gachanzipa hay opciones gastronómicas para todos los gustos, hay algunas muy tradicionales, como esta sopita está deliciosa, hay unos platos más modernos, algunas opciones dulces, pero lo importante es que vengan y se den el gusto de probar los deliciosos sabores de Gachanzipa. Les invito a todos para que vengan a deleitar toda la gastronomía gachanzipeña, se les ofrece variedad de platos, variedad de comida, exquisitamente deliciosa, muy natural. Nuestra comida es buena alrededor de todo nuestro pueblo, porque son comidas naturales, bien preparadas, nuestras carnes gustan mucho a la gente y en general todo lo que nosotros preparamos gusta mucho, nuestro cuchuco con espinazo, ajíaco con pollo, el mondongo. Desde ya en Gachanzipa preparan un nuevo festival gastronómico para atraer a los turistas y de paso, cada día seguir reactivando estas deliciosas tradiciones.